Bueno, un gusto de verte. ¿Usted tiene que compartir pantalla o lo tengo que hacer con anfitrión? No sé, a ver. ¿Me ven ahí? ¿Ahí me ves? Sí, lo vemos bien, pero ¿usted tiene que compartir pantalla? ¿Algún documento o algo? Ah, no, no, no. Tengo nada que ver, no. Bueno, listo. Entonces damos acceso a la gente. Con todos, silenciando el micrófono. Sonia, arrancá directamente vos, eh. ¿Cuándo? Cuando damos acceso a la gente y ves que empiezan a entrar a la gente. Saludad. Invitad al radio que dé un saludo y ya arranca el radio directo. Bueno. Damos acceso. ¿Podrís? 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 Avísame cuando querés que hable, me tenés que unmute. ¡No, buen día! Bueno, gracias a todos, Sonny. ¿Vale, tenés que haber más personas, no, Ari? Gracias por ver el video. Gracias. Bienvenida desde acá, desde ya, desde acá de Rosario, muchísimas gracias por hacernos participar de esta linda fútbol. Gracias. 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 Así que muchas gracias por este honor y es un gusto estar con ustedes. Tengo acá una serie de seis o siete preguntas que digamos algunos amigos me han mandado sabiendo que hacíamos esta charla. Y voy a organizar la charla en base a estas preguntas, si les parece bien. Y después, una vez que terminamos, en unos 35 o 40 minutos, si ustedes tienen preguntas también podemos abordarlas, si les parece bien. Gracias. La primera pregunta que me hacen es, ¿qué significa esto de judaísmo inteligente? Bueno, el judaísmo, la Torá siempre fue inteligente y es inteligente. No es un movimiento distinto, nada de eso. Es simplemente afirmar, confirmar que la Torá es siempre relevante, que siempre tiene algo que enseñarme para el día de hoy. Y es completamente distinto a cualquier libro de la antigüedad, que si uno lo lee, ya pasó, son cosas de historia, cosas de museos. La Torá me habla para el presente, es relevante para el día de hoy. Y nuestra... Por favor. Por favor. Sí, perdón, perdón por los detalles técnicos. Bienvenido a Bambito. Bambito. Bambito, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tanto tiempo y bueno, la verdad que es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Y... Muchas gracias. Muy importante para... y bifrate en estos momentos. Le estoy diciendo, Ari, por favor, con las manos, con los pies, dándole señales. Que por favor me active el micrófono, que potencia, ¿no? Bueno, Brujima Paim y... Muchas gracias. Toda la charla suya y es un gusto y como siempre un honor escucharlo. Muchas gracias. Es muy interesante siempre escucharlas. Todos seguramente de los que están presentes leerán los mails, siempre con historias muy, muy enriquecedoras. Este... Siempre su derayot. Nos hacen bien a todos nosotros y más en estos momentos. Que bueno, la Argentina se prepara para momentos de vuelta otra vez. Y... Así que... Bendita ayer. Que Borebalam nos dé y nos ilumine a todos. Amén. Que todos estemos sanos. Que nadie se enferme, va a ruinar. Todos estén bien. Y... Es un saludo muy grande y un aprecio muy grande para el RAV, que lo conozco desde hace muchos años. Y siempre sus palabras son bienvenidas, como dije antes. Te veo acá allá. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Y... Bueno, como dije, es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Y... Y comencé explicando que era... La gente me preguntó, ¿qué es el judaismo inteligente? Y yo decía que no es ningún movimiento nuevo ni nada de eso. Es simplemente reafirmar que la Torá está siempre presente. Y que nuestra obligación, como dice... Como dice... Como dice Jajamim... La Torá no es algo que es vacío de ustedes. Y los Jajamim explicaron que... Si la Torá no llega a ser relevante y no llega a tener un mensaje actual, no es por culpa de la Torá. Es por culpa de nosotros, los que tenemos que traducirla y hacerla presente. Y no lo hacemos. La Torá siempre está ahí. La Torá no es moderna. La Torá es eterna. En ese sentido, hablo yo de judaísmo inteligente. A eso me estoy refiriendo. Voy a dar un ejemplo o dos. En estas Perashiot, uno encuentra tanta sabiduría con respecto a lo que pasa en la sociedad, en lo social, en lo que es la psicología humana, hasta la política. Y, increíblemente, hay cosas que tienen que ver con lo que está pasando en estos momentos. Yo no me refiero... Yo sé que ahí, el rap del Chimón recién decía en Argentina, están ahora que van a volver a la fase 1 o algo por el estilo, ¿verdad? Todos estos problemas del COVID-19. En Nueva York, aparte de todo eso, hay como Ezer Makot, como también hay saqueos, hay acusaciones de racismo o un montón de movimientos políticos, protestas por la calle. La economía ya estaba muy golpeada y hay gente que destruyó negocios en Manhattan o en otros lugares. Y, por ejemplo, les voy a contar algunas de la York que hicimos últimamente. Pero allá ve a Aloteja, uno ve que ahí los Yehudim, que salieron hace muy poquito de la esclavitud, se quejaban del man. ¿Y cómo se quejaban del man? Diciendo, ¿no? Y recordamos el pescado que comíamos en Egipto, después el jinam. Jinam. Mía, gileno, bazar, dicen después. ¿Quién nos va a dar de comer carne? Entonces, poniendo las dos cosas juntas, uno ve que a veces la gente, la gente que le falta educación, las masas, no solamente quieren tener lo mínimo para comer gratis. También quieren comer carne gratis. Es como que nunca alcanza. Para algunas personas, nunca alcanzan. Quieren tenerlo todo. La carne, yo sé que no es un buen ejemplo para Argentina, porque la carne en Argentina es un producto de primera necesidad. Y por lo menos, no sé cómo es ahora, pero en mis tiempos era tan caro o barato como un kilo de tomates. Acá es muchísimo más caro. Acá, por lo que acá cuesta un bife ahí, comen 10 personas en el mejor restaurante de Buenos Aires. Pero durante muchos siglos, la carne es un producto para rico nada más. Entonces, de pronto, la gente quiere, sin trabajar, quiere tener los mismos resultados que las personas que trabajan todo el tiempo. Entonces, uno ve que en la Torá ya hay, como esos Yesodot, esos principios, uno ve lo que ve hoy en las noticias. La noticia es de hoy. La noticia de hoy acá en este país es que el país está dividido en dos tipos de personas. La gente que dice, queremos que haya igualdad de oportunidad para todos. Y otros que dicen, no, queremos que haya igualdad de resultados para todos. O sea, que aunque todos tengan la oportunidad, aunque uno trabaje menos que otro y se esfuerce menos que otro, o no tenga una carrera y no se levante temprano, o se gaste su sueldo y no ahorre, quiere tener exactamente el mismo nivel económico que otros. Y eso, por supuesto, que no va. Ya vemos como en la Torá hay principios, hay patrones de conducta psicológicos que es nuestra obligación leer la Torá y entender la realidad que vivimos. La Torá nos enseña en ese sentido a ser inteligentes, a ver la realidad con más inteligencia que los demás. Es decir, con un ojo crítico. O por ejemplo, Yelach Lejá, este Shabbat yo hablé sobre lo que es fake news. Lo que es, lo fácil que es. Así como los Meraglín vinieron y inmediatamente trajeron esas noticias falsas de que la tierra de Israel, Eles Ojele, Dios llevé ahí, es una tierra que se come a sus habitantes como si fuera una tierra de terremotos, o que todos son gigantes y que nosotros somos como langostas. Todas esas cosas fueron aceptadas tan fácilmente por la gente. Uno ve que todo lo que es las noticias intimidantes o malas noticias, la gente las recibe sin filtro. Estoy hablando de las masas. Entonces, hoy por ejemplo veíamos o en estos últimos días hay acusiones de racismo o de violencia policial. Y para nada eso, creo que también allá habrá llegado, pero cuando uno ve la realidad acá en Estados Unidos, porque no hay racismo, acá en todo caso la gente de color tiene muchísimas, pero muchísimas más ventajas que la gente que no es de color. Estamos hablando de una cantidad enorme de cosas. Entonces, cuando uno ve lo que es el fake news en la Torah, uno dice, wow, ahora entiendo cómo mirar la realidad que me rodea, cómo analizar las noticias, cómo analizar lo que está pasando. O último ejemplo que yo de esto tiene que ver con el concepto de la anarquía, que también se está viviendo acá. Todo esto ha sido, por supuesto, motivado por la desocupación que trajo el COVID-19 y toda esta pandemia. Pero uno ve que, como pasó con Korach, la alternativa de la esclavitud para Korach no era la libertad y la disciplina. Había como un miedo a la libertad. La alternativa para la esclavitud es la anarquía, es el dejar la ley y el orden. Am Israel es diferente. Nosotros tenemos esa naturaleza. Hay un Pazuk, que yo pienso que es uno de los Pazukim más relevantes de la Torah con respecto a lo que es la naturaleza de Am Israel. El Pazuk dice, esto ocurrió antes de matar Torah. Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, estaban unos pocos días en el Midbar, viene Yitro a visitar a Moshe Rabbeinu, su yerno, y Yitro ve lo siguiente. Yitro ve que Moshe, Dice que Moshe Rabbeinu estaba sentado juzgando al pueblo y el pueblo venía a ser juzgado por Moshe Rabbeinu y estaban allí desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuál es el Hidduyaka? ¿Cuál es la novedad de este Pazuk? La novedad no tiene que ver solo con la naturaleza de Moshe Rabbeinu, que juzgaba al pueblo. Tiene que ver más que nada con la naturaleza de Am Israel. Los esclavos, por lo general, resolvían sus conflictos con violencia. Era anarquía. El que mande a Alim llevar, el que es más fuerte, tiene la razón. Sin embargo, increíblemente, Am Israel, si tenía un problema uno con el otro, porque este decía, esta gallina es mía, no, esta gallina es mía, me cobraste 10 y en verdad cuesta 9. En lugar de arreglarlo, si es en Argentina las trompadas o algo así, arreglarlo con violencia, la gente esperaba en fila. Venía la persona, digamos los dos litigantes, eran los dos que tenían un problema, y esperaban en fila por horas hasta que Moshe decidiera quién tenía razón. Y aceptaban lo que decía Moshe. Ahora fíjense bien. En la Torá, hasta ese momento, no se escucha que Boreo Balaam nos va a dar la Torá. Se escucha que Boreo Balaam nos sacó de Mitzrayim, nos va a llevar a la tierra de Israel, nos redimió, nos sacó, pero no se dice nada todavía. Hay como que la Torá deja entender que Am Israel demostró acá que merecíamos la Torá, porque estábamos buscando la ley y el orden. Nosotros los judíos tenemos disciplina, no vamos por la anarquía. Entonces todas estas cosas, estos yesodotes, estos principios de la Torá, tenemos que saber aplicarlos y mirar la realidad que nos rodea. A veces cuando yo veo una de las Shá, a veces, no siempre, a veces es como tengo, en una mano tengo la Torá, en otra mano tengo como el periódico y digo, wow, es increíble como la Torá me ayuda a ver la realidad con ojos de Yehudí. Eso significa, eso es judaísmo inteligente. Disciplina, por ejemplo, en la Torá hay una historia muy famosa de un rab, es un Hasid, puede ser, que en una ciudad en Crimea, era Pesach. Entonces este rab era Melitz Yosher por Am Israel. Siempre pedía a Boré Bola, me decía, mira Am Israel, qué especial que es, qué bueno que es. Entonces había muchas zarot, muchos problemas. Y este rab se inspiró en lo que es el Yehudí. Entonces le dijo a sus Hasidim, le dijo, por favor vayan y consígame tabaco. Ahora, el tabaco estaba prohibido en ese entonces en Crimea. Prohibido, con multa, con cárcel, quizás con pena de muerte y todo eso. Entonces los Hasidim dijeron tabaco, pero está prohibido. Dicen, no, yo quiero que vayan y me consigan tabaco. Estuvieron una, dos horas, al final vinieron y le trajeron tabaco al rabo. Ahora dice, bueno, ahora, hoy es tercer día de Holamuet Pesach, quiero que me consigan Jamez. Vayan al barrio Yehudí y consígame Jamez. Dicen, los rabes Pesach, quiero que me consigan Jamez. Van los alumnos, están una hora, dos horas, tres horas, cuatro, cinco, seis horas. Vuelven para ahí y dicen, el rabo, lo siento, no conseguimos Jamez. Entonces el rabo se inspiró y hizo una tefilá a Boreo Olam. Dijo, Boreo Olam, mirá como son tus hijos. La gente normal, está prohibido el tabaco con cárcel, con multa, con pena de muerte. Igual la gente lo hace. Y el Jamez está prohibido con que hay policía, te van a poner en la cárcel. ¿Quién te va hoy a ejecutar por Jamez, nadie? Tenemos una disciplina interna. Escuchamos una vez tu mitzvá, entonces siempre la cumplimos y no necesitamos policía. Entonces, eso es lo que inspiró a este rabo, a decirle, Boreo Olam, protege a tus hijos y mirá sus de huyot. Pero, como digo, hay que ver, hay que traducir permanentemente a la Torah, al presente, a la sociedad en la que estamos y aprender de la misma. Esta es la primera pregunta que me hicieron. Otra pregunta que me hicieron tiene que ver con Midrashim. No sé por qué esta pregunta, quizás porque es un jocodismo inteligente. Entonces, ¿qué pasa con Midrashim, por ejemplo? Que a veces el Midrash habla de cosas que no parecen ser históricas o reales, como Ogben de Jabayán, que era un gigante. O como, digamos, las piedras de Yaacov que se movieron. Ok, todas esas cosas. Entonces, le voy a dar un ejemplo nada más, un caso, es decir. En esto hay una división, hubo una división muy grande entre Harambam y otros Jajamim de la Edad Media. Y los Jajamim Sefaradim siguieron como Harambam, explicando que los Midrashim tienen un exterior y un interior. Tienen una presentación exterior, pero también tienen un mensaje interior. Y el mensaje interior es el que vale. Entonces, les voy a dar un ejemplo que creo que es adecuado para los que hablan en castellano y especialmente en Argentina. Porque hay una expresión que creo que solo existe en español y puede ser que solamente en Argentina. A ver si... Ténganme paciencia un minuto. Les voy a dar un Midrash. El Midrash habla sobre Yonatan Ben Uziel. Dice que Yonatan Ben Uziel, cuando estaba estudiando Torah, pasaba un pájaro por encima, lo fulminaba. ¿Qué significa eso? Que está estudiando Torah y pasa un pájaro por encima y lo fulminaba. Yo escuché una vez que no es que, digamos, cuando uno estudia Torah salen rayos X o rayos nucleares y destruyen la creación de Boreolam. Dicen que, en realidad, cuando uno estudia, cuando uno dice tefilá, lo más normal, lamentablemente, es que vengan pensamientos por acá o por aquí o por todos lados y lo distraigan a uno. Y muchas veces, la mayoría de nosotros, cuando viene un pensamiento que entra por aquí o por acá, ¡Bum! Nos distraemos, dejamos de pensar en la Midrash, dejamos de pensar en la Torah y nos distraemos totalmente de eso. Y no podemos anular ese pensamiento que viene de afuera. Sin embargo, Yonatan Menuziel tenía esa capacidad de que, si tenía un pensamiento que lo distraía por aquí o por acá, cualquier pajarito que volaba por su cabeza es la expresión en castellano. Ahí, no sé si en este tiempo se dice lo vea, pero en mi tiempo se decía, ¿Quiénes pajaritos en la cabeza? Él tenía la capacidad de, ¡Bum!, eliminarlos. Tenía ese koach, ese poder, de que si estaba estudiando Torah, él podía, como se dice, poner en un costado todos los demás pensamientos y concentrarse. Y dicen que por, cuando estudiaba Torah, Hilel Ayaquén, los pajaritos no volaban por su cabeza. Es decir, Yonatan Menuziel podía sacarlos por la cabeza de Hilel, no pasaban otros pensamientos. Era el poder de concentración. Es un ejemplo nada más para decirles cómo Jajamim muchas veces, o la mayoría de las veces, encontraban, lo encontraron, y así dice Ramjal. Si ustedes ven el famoso libro En Yaacov, en la Agdamah de En Yaacov, uno tras otro los Jajamim, explica lo mismo en los Jehonim, explicaron lo mismo. El que más explicó fue Rabbenu, Abraham Ben Arrambam, que sistematizó todos los Midrashim de forma de poder entenderlos de una manera inteligente. El Ramjal, que es el que hizo el Besilat y Shari, el Midrash Hashem, él explica la Agdamah de En Yaacov, explica allí de una forma muy, muy bonita cómo los Midrashim tienen un exterior y un interior. Y él dice, con mucha Anabah, dice, pero no siempre conocemos el interior del Midrash. ¿Qué nos quiere decir este Midrash? En el caso que recién les dije, es muy fácil, pero hay otros casos que quizás sea más difícil. Pero están ahí, Petujim, Leipares, que están abiertos para ser entendidos, ¿verdad? Y si quieren, fíjense en Arrambam, en Pérez Helek, Arrambam tiene todo un madamar muy importante sobre los Midrashim. Otra pregunta que me han hecho tiene que ver con una serie llamada Poco Ortodoxa de Netflix, que acá se llamó Anorthodox, que hizo muchas olas, y me preguntan cuál es mi opinión. Yo leí el libro de una señora llamada Deborah Feldman, y la verdad que les diga, no simpatizo para nada con este libro, ni con esta señora. Señora, me parece que lo que hace el libro o la serie es tomar un caso excepcional y atípico en una comunidad, ¿verdad? Y como representando a todo lo que es el judaísmo religioso, en ese caso atípico. Donde una mujer que tiene algunos problemas físicos, el problema del vaginismo, etc., que no le permitía que su intimidad sea normal. Entonces ya eso, digamos que yo escuché que el presidente de la Argentina vio esta serie. Entonces, claro, cuando el presidente de la Argentina ve esta serie y nunca ve, y nunca más, no tiene otra fuente de información respecto a lo que es el judaísmo religioso, él, consciente o inconsciente, me dice, ah, estos son los judíos religiosos. Entonces, todo lo que pasa en esa serie, que es una perversión de la realidad, o, en el mejor de los casos, es un caso completamente atípico para el presidente y para todos los goín que lo ven, y para mucha gente no religiosa. Uh, ¿vieron cómo son los judíos religiosos? Así son. Y creo que eso es algo que proyecta un mensaje totalmente distinto. Aparte, yo estuve en Satmer por prácticamente dos años cuando era muy joven y tengo las mejores, quizás yo tenga algunas diferencias con cómo piensa Satmer, pero con respecto a la humanidad de la gente de Satmer, me acuerdo en Argentina, estaba en el Beta Keneset, en Boulog Surmer y San Luis, era, o algo así, o Viamonte, no me acuerdo, en lo de Rab Bin Yamin, alaba Shalom, Bin Yamin Abdel Haq, alaba Shalom, estaba ahí con gente de primer nivel humano y donde ninguna de las cosas que se presenta en este libro, en la serie, tienen que ver con la realidad. Entonces, ahí están, creo que en Argentina sí, se están vendiendo gato por liebre, no es realidad. Para darles un ejemplo nada más de lo ridículo de esta representación de los judíos, en la serie se habla de Berlín como un lugar en Alemania donde todo el mundo es aceptado, etc. Eso es una gran mentira. En el año 2018 hubieron más de mil, más de mil atentados antisemitas en diferentes lugares en la ciudad de Berlín, solo en la ciudad de Berlín. Estamos hablando de las ciudades más antisemitas del mundo, pero ahí se la presenta como que Williamsburg es un lugar malo porque ahí está Satmer y no dejan salir a la gente y que son tan cerrados y la persiguen porque salió que es mentira, es mentira. Todo el tema tiene que ver con que la mujer tenía un hijo o estaba embarazada, no sé cómo se lo presenta en la película, en libros que tenía un hijo y era una cuestión de custodia del hijo. No tiene nada que ver con que hay que agarrarla porque no se la puede dejar salir de Satmer. Es una mentira tras la otra y una muy, muy, una presentación que deja mucho que desear y que no tiene que ver con la realidad y que, yo no sé, yo la veo un poquitito casi, casi antisemita. Pero esa es mi percepción. Otra pregunta que me hicieron, y bueno, hay mucha... Yo sé que esto no tiene que ver con judaísmo inteligente y tampoco no con lo que estamos viendo la primera semana, pero dos o tres cosas me han preguntado sobre el COVID-19 y la situación de la cuarentena que se está viviendo. Y bueno, es realmente muy difícil. Yo creo que acá en Estados Unidos lo hemos vivido un poquito antes que lo que están viviendo en Argentina. Es decir, cuando acá estaba la curva en lo más alto, ahí en Argentina todavía no sabían de qué estábamos hablando. Recién estaba llegando allá. Yo tengo familia, mi mamá está allá. Mi mamá, lamentablemente, estuvo con el COVID-19. Fue algo terrible, estuvo por 35 días aislada. Fue algo realmente horrible. Y bueno, para los que tuvieron la enfermedad, para las personas que fallecieron, sé que hay gente, mucha gente que falleció, mucha gente conocida mía, como Jabra, etcétera, de la familia Jabra, es un sufrimiento, son Isurim terribles, y también para el 99% de la gente que quizás no tenga la enfermedad, pero está viviendo en un confinamiento, aislamiento, y todo lo que esto trae. Todo lo que trae para La Parnassá, para Yalombay, Itacán. Y bien empezó la cuarentena, nos dimos cuenta los Rabanim que habían, empezaron a surgir problemas de Yalombay, porque digamos que cuando el marido sale a trabajar, los chicos van a la escuela, más o menos hay una rutina, entonces las cosas más o menos están organizadas, pero cuando están todos y nadie puede salir de la casa, a veces tenemos que tener más cuidado que nunca. Y yo diría que todos los trucos y los consejos que hayan escuchado para Yalombay, todos hay que aplicarlos en este momento. Especialmente, todo lo que tiene que ver con dejar pasar, con la no akpada, con el no kas, con tener un cajoncito, una caja donde uno ponga todo su kas y lo deje para después. Aprender a controlarse uno mismo, no reaccionar, ser un poquito sordo, ser un poquito ciego, obviamente ser un poquito mudo, no decir todo, tratar de ser también, de dar el ejemplo a los hijos. Nuestros hijos se van a acordar de cómo vivimos esa cuarentena y cómo lo supimos vivir con mucha dignidad, y con Torah, y con Irachamayim, y con respeto a la esposa, con respeto a los hijos, respeto especialmente a los hijos de los padres. Acá hay una frase que yo uso mucho en Yalombay, que es que no puedes ser justo y feliz al mismo tiempo. Lo que quiere decir, a veces uno quiere tener razón, entonces va, discute con la esposa, discute, 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 y al final siempre pierde, o con el marido, y siempre pierde. Y al final termina, sin tener razón, y... Entonces acá hay que elegir. Y muchas de las lecciones, deja pasar, deja pasar, y no empieces una discusión, una pelea que no te va a llevar a ningún lado. Este... Los Jajamim dijeron ya, Tolé, eres al Belimá, como los Jajamim alabaron a la persona que puede escuchar Jerpatome, no me ship. Dice, a veces, la esposa, el marido puede decir algo fuera de lugar, porque está nervioso. Entonces, qué importante que es en su momento, no escuché, no escuché nada. ¡Mum! Lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Dejar pasar es una de esas cosas más importantes que hay en Shalom Bait. Y bueno, yo recomiendo eso a todo el mundo, ¿no? Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es una de las claves más importantes para tener en cuenta. No dejar llevar por el caas. Otra cosa más que les quiero decir, es que algo mucho podemos aprender sobre esta cuarentena, y este aislamiento. Una de esas cosas es, Ruy Bishimón Mario Jai. Ruy Bishimón Mario Jai estuvo 12 años de cuarentena. Y quieren saber la verdad, no quería salir. Tuvo que venir al lado de la vía, decirle que podía salir, casi forzarlo. No quería salir. ¿Por qué no quería salir? ¿Qué estuvo haciendo durante 12 años Ruy Bishimón Mario Jai? Le estuvo enseñando Torah a su hijo. Los que tienen la oportunidad de tener chicos chicos, y que tienen Torah y la capacidad de enseñar a sus hijos, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Enseñen a sus hijos, transfórmense en el moré de sus hijos. Muchas cosas en mi vida me han dado placer. Muchísimas. Pero, yo pienso que lo que más placer me ha dado, es, el haberle enseñado a mis hijos a leer. A leer hibrí. Haberle enseñado a mis hijos, Ta'amim, Pesukim, ver cómo aprenden, cómo absorben la Torah. No hay cosa más linda. Entonces, yo sé que, hay muchas cosas difíciles, pero también hay, oportunidades que no podemos dejar pasar. Entonces, si uno puede transformarse en el maestro de sus hijos, entonces, realmente, le puede encontrar el lado bueno a todo este, a todo este tiempo tan, tan duro y tan negativo por el que estamos pasando. Finalmente, me hicieron una pregunta que tiene que ver con el COVID-19 también. Pero la pregunta tiene que ver, más que nada, con lo práctico. Yo puedo, no voy a hablar como Raba, ahora voy a hablar como una persona que vive acá y que, estamos ahora, digamos, en el, en el descenso, por lo menos en Nueva York, en otros lugares no. Como en, en Miami no, pero acá estamos en el descenso. Por ahora. Porque no se sabe, fíjense, en lugares como Nueva Zelandia, o mismo en Israel, pensaron que todo estaba bajando, y después, la gente empezó a salir, y volvieron a un, a una segunda ola. Entonces, eh, hay muchas cosas que no se conocen de esta enfermedad, y eso es lo que la hace tan peligrosa. Pero le voy a decir un, un par de consejos, desde el lugar que está, un poquito más adelantado que ustedes, porque, porque ya pasamos lo que ustedes están pasando ahora. Ok. Entonces, lo, lo primero que, que acá recomiendan es tener, mucho cuidado del, del síndrome del descenso. ¿Qué es el síndrome del descenso? No es el descenso del fútbol. Síndrome del descenso tiene, es un mayal, una metáfora, que tiene que ver con los alpinistas. Uno, eh, eh, hay alpinistas que van, eh, siete mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil metros, arriba de la montaña. ¿Verdad? Y por supuesto que cuando suben, tienen mucho cuidado. Se ha descubierto que, hay más alpinistas que mueren, cuando bajan de la montaña, que cuando suben a la montaña. ¿Y por qué? Porque cuando uno sube, tiene, mucho más cuidado. Cuando uno baja, ya está, ya estoy arriba, quiero salir de la zona de la muerte, voy, voy para abajo, para abajo, y ahí uno se descuida mucho más, y al final, se puede caer, y puede tener un accidente fatal. Entonces, ahora estamos nosotros, descendiendo, bajando, pero, estar bajando, es quizás más peligroso, cuando uno, sube, sube, en las precauciones que toma, en todas las medidas, de precaución, de cuidados que uno toma, y esto y lo otro aquello. Entonces ahora, cuando uno dice, ah, ya está, me cansé, estuve acá, tres meses, cien días, 120 días, y ahora quiero bajar así, boom, de pronto quiero bajar, quiero dejar todo, eso es, es peligroso, es sacanante, fashot, la Torah dice, benishmartem, meod, de nashot, de gente, tenemos que tener mucho cuidado, con nuestra salud, con nuestros padres, con los abuelos, por lo tanto, es recomendable, por supuesto, cuando uno, cuando uno puede, las recomendaciones acá, son un poquitito distintas, en primer lugar, porque, de esta pandemia, eh, pero, pero, también, eh, por ejemplo, ahora, hay nuevas conclusiones, voy a decir, algunas que he escuchado, porque, veo una noticia, y espero que esta noticia, que es muy buena para, para mí, y para los que estamos acá, sea para ustedes, un rayito de esperanza, eh, yo me acuerdo que, el Shabbat, antes de Purim, me parece, yo dejé, empecé a dejar de ir al Bet Hakenes, dejamos de ir al Bet Hakenes, primero el Shabbat, antes de Purim, la gente, eh, mis amigos, en Sudamérica, estás loco, cómo vas a dejar de ir al Kenes, este, Baruch Hashem, Baruch Hashem, este Shabbat, el Shabbat Korach, volvemos al Bet Hakenes, volvemos al Bet Hakenes, yo estoy muy contento, por supuesto, estoy desesperado, empezamos, eh, ya esta, la semana pasada, a hacer Minyanim, acá es verano, es una ventaja, entonces, hay gente que tiene jardín, entonces, vamos al jardín, de una persona, y hacemos ahí, un Minyan, 20 personas, todos separados, con máscaras, y todo, y aparte, es el aire libre, ahora, vamos a ir al Bet Hakenes, adentro del Bet Hakenes, y bueno, tenemos muchísimas precauciones, vamos a dejar todos con máscara, porque, con buena máscara, N95, no cualquier máscara, porque, lo que se ha descubierto, es que el factor número uno de contagio, estoy citando, digamos, a los últimos estudios acá, el factor número uno de contagio, no es el picaporte, ni lo que se transmite por la superficie, por superficies, sino que es, el, las micro gotas, que se transmiten, por la respiración, por respirar el mismo aire, que otra persona, si hay dos personas, que están cerca, y una está hablando, y la otra está escuchando, y ninguna de las dos, tiene máscara, en un lugar cerrado, y sin ventilación, esa, y esa, y una de las personas está, está activamente o no, con síntomas o no, con el COVID-19, entonces, esas micro gotas, que se transmiten, de una forma increíble, que hay que verla, como en, hay un, hay un video, donde se ven esas micro gotas, en, en, slow motion, en cámara lenta, y se transmiten, por todos lados, entonces, y especialmente, si uno habla fuerte, uno habla fuerte, como yo estoy hablando ahora, las micro gotas, de lo que yo estoy hablando, pueden llegar, como a dos, o tres metros, o más, o si uno canta también, pasa lo mismo, o si uno tose, pasa lo mismo, entonces, este es el factor número uno, por lo tanto, hay que evitar lugares, que sean, cerrados, que tengan poca ventilación, y haya, y haya gente, por ejemplo, un gimnasio, una, una recepción, una fiesta, en un, en un hall, en un salón, esos son lugares, donde, el video se puede transmitir, mucho más, entonces, nosotros, vamos a ir al Beta Knesset, con, con buenas máscaras, eh, vamos a usar, prácticamente, uno de cada, cuatro asientos, digamos que hay lugar, para 250 personas, eh, eh, como se dice, con registración, nada más, y vienen 50 personas, únicamente, al, 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 al Beta Knesset, si vemos que va bien, vamos a agregar 60, después 70, etcétera, este, todos con máscara, todos, vamos a tener, alcohol por todos lados, por supuesto, el sefer, todo lo saca una sola persona, lo lleva una sola persona, cuando, él va al Coré, lee, que seguramente, no sé si va a leer, sin máscara, entonces, el, el Olé, va a estar atrás, del, hay lugares que ponen, ponen como una, mejitza de, de, fibra de vidrio, separando uno del otro, porque como digo, cuando, cuando el, cuando el, el Baal Coré, está diciendo la tefilá, si hay alguien que está al lado de él, y, y, ahí, ahí podría potencialmente contagiarse, eso es un, factor, eh, de contagio, cada uno va a tener que traer, su propio Sidur, su propio Taled, por, por supuesto, este, y bueno, y así estamos, eh, estamos pensando abrir este Shabbat, así que, quería transmitirles, esta buena noticia, que, para ustedes tiene que ser, como, como se dice acá, se dice, hay luz al final, de, de la cueva, no sé cómo se dice, hay luz al final del túnel, como que, Bezrat Hashem, ya va a llegar el tiempo para ustedes, acá es verano ahora, lo cual hace las cosas más fáciles, pero por supuesto, hay que tener mucha emuná, de que, de que, vamos a salir bien, por supuesto que hay problemas de Parnazá, para, pero, los Yehudim, Baruch Caller, nos vamos a adaptar, y Borreola nos va a ayudar, y las cosas van a, van a ser igual, o mejores de lo que eran antes, y quiero finalizar, después no sé si hay alguna pregunta, este, quiero finalizar diciendo que, eh, toda esta experiencia del, eh, de la cuarentena, del COVID-19, ha sido, eh, una, oportunidad, para mucha gente, de, de hacer GESED, eh, yo tengo un amigo mío, eh, oftalmólogo, eh, que, estuvo muy afectado, acá hubo una vez, un, eh, un huracán, muy, 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 eh, terrible, que ahí en Argentina, no sabemos, lo que eran los huracanes, acá sí, y, y bueno, no, no puedo contarles, porque no van a creerme, la cantidad de casas, que quedaron totalmente destruidas, y este, eh, y este, este oftalmólogo, su consultorio, estuvo destruido, entonces, hasta quedó, tenía que reconstruir, iba a llevar unos cuantos meses, entonces, otros oftalmólogos, que tenían consultorio, aprovecharon, para sacarle pacientes, a este doctor, pero algún oftalmólogo, que tenía un consultorio, le dijo, no te preocupes, yo te hago un lugar, vení, usar la mitad de mi consultorio, y no operas a tus pacientes, o sea, en ocasiones, como estas, en tragedias, o en situaciones tan difíciles, es una oportunidad, para ver, eh, lo mejor, o para sacar, lo mejor, o lo peor de uno, cuando sea lo mejor, o lo peor de uno, yo conozco mucha gente, que, que sacó, de, de adentro suyo, en este momento, todo, una, una enorme, eh, virtud y vocación, por el GESEL, que están, ayudando, digamos, de la mañana a la noche, no están trabajando, entonces, bueno, no trabajo, no puedo trabajar, me pongo a ayudar, a todas las personas que puedo, y van a hacerle compras, a las personas mayores, les llevan la comida, hacen esto, hacen lo otro, increíble, entonces, no olvidemos que, 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 que estas circunstancias, son también, oportunidades, para que lo mejor de nosotros, salga, para afuera, y que, Besrat Hashem, por este ZEJUD, eh, de hacer GESED, y de estar, siempre pensando, no en el que tiene más, sino en el que tiene menos, y ver cómo podemos ayudar, que Boreo Olam, y Omar Daile Sarotenu, que todas estas, estas Sarot, sean pasajeras, que volvamos, de nuevo todos, no solamente nosotros, sino ustedes también, muy pronto, al Beta Kenesset, que volvamos a encontrarnos, con Boreo Olam, en, en el Beta Kenesset, y con cada uno, de nosotros, en las, en las Keylot, que tanto extrañamos, así que bueno, les agradezco mucho, y no sé si quieren hacer alguna, eh, alguna pregunta, eh, para acá, me hacen una pregunta, si hay alguna, algún hecho así, científico, que haya, que se haya reconocido, actualmente, que haya estado, fíjate la Torah, o insinuado, no que tenga que ver, con el COVID, sino alguna, algún, verdad, eh, como dije antes, la Torah no es, moderna es eterna, yo, yo pienso, que, que permanentemente, eh, vemos como, lo que la ciencia descubre, este, ya estaba dicho en la Torah, realmente, lo digo con conocimiento de causa, o sea, yo, yo escribí un libro, que se llama Creación, lo que vi en inglés, por lo que vi en español, y, y el primer capítulo es, es como, eh, durante, la Torah, empieza, Bereshit, Baray, Lohimeta, Shammai, Veta, Arez, y durante siglos, siglos, hasta 1930, siglos, la, la ciencia, decía que, el, el universo, era eterno, no había sido creado, en 1930, se descubre la expansión, del universo, y de pronto, se dan cuenta, después de tantos años, tantos años, que la Torah tenía razón, o por ejemplo, en ese mismo, tema, no, por ejemplo, este, eh, cuando Abraham vino, a, cuando Borebalam, le da la Berajá, Abraham vino, le dijo, que tu descendencia, sea, eh, que Jojevea, Shammai, de Cajol, ayer al Cefatayam, como las estrellas del cielo, y como, los granos de arena, que hay en las, en las, en las playas, en el mar, ahora, en ese momento, habían solamente, mil estrellas, que eran visibles, y, y si vos agarrás, en, con un puñado, de, de, de arena, con tus puños, un poquito de arena, son más de mil, eh, granitos, entonces, como, como la Torah, pudo comparar, las estrellas del cielo, con la, eh, con la, con la arena, eh, de, 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 de las playas, está bien, pero, en mil novecientos, eh, noventa, o en dos mil, la Universidad de Hawaii, hizo un experimento, en el cual, dijeron, que hay, hay, tantas estrellas, en el cielo, como granos de arena, en las playas, del planeta tierra, que es más o menos, diez, a la veintidós, algo así, o sea, eso lo dijo, Boré Olam, en la Torah, Abraham Abinu, eh, hace, eh, cuatro mil años atrás, y recién ahora, la ciencia lo está descubriendo, es decir, hay, hay una cantidad enorme de cosas, yo, yo hablo mucho de esto, cuando hablo del tema de, 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 de hombre y mujer, que ahora, digamos, eh, ah, la, 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 la Torah, da, o nos provee un conocimiento, eh, muy avanzado, al fin y al cabo, la Torah y el mundo, son creados por el mismo autor, son dos obras del mismo autor, entonces, jamás va a haber una contradicción entre uno y otro, a, 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 a lo sumo, el mejor de los casos, creo que está pasando, cuando, mientras la, mientras la, mientras la ciencia avanza, va a ir descubriendo lo que la Torah dijo, hace tanto tiempo atrás. Acá otra pregunta, Ra, que hace, la candidatura decía, de la comunidad, es por qué, es importante ser parte del judaísmo, estar cerca de la Torah en estos días, más que nunca. Bueno, yo cuando escucho, eh, el apellido Persia, me acuerdo de mi querido amigo Marquitos, el papá de Lío, gran, gran, gran amigo, gran amigo. Eh, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Disculpame. ¿Usted cree que es una realidad hoy, hoy en día estar, más cerca de la Torah, y estar, ser parte del judaísmo? Mira, hoy más que nunca, porque, hay tanta confusión en los valores, pensá, te voy a dar un ejemplo, te puedo dar mil, te voy a dar un ejemplo solo, que es, el valor, que tiene para los Yehudim, la familia, los hijos, los padres, en, un Shabbat, en familia, en la, en el mundo entero, cada vez, la tendencia es cada vez más a, desplazar la familia, y poner al individuo en el centro, y eso se ve, no sé cómo se dice ahí, en la política de género, no sé cómo se llama, si estoy diciendo la palabra correcta, en, eh, en la política de género, en todo lo que tiene que ver con, eh, política de identidad, y, 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 y toda la tendencia del, del liberalismo moderno, es, eh, desplazar la familia, y poner al individuo en el centro, y eso destruye la sociedad, la destruye, nosotros los Yehudim, somos, absolutamente privilegiados, que tenemos, por ejemplo, el regalo de Shabbat, donde, donde nos, nos fuerza a estar toda la familia juntos, y, 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 y no solamente compartir, una mesa, sino también, la calidad, con la cual compartimos esa mesa, no tenemos teléfonos celulares, no tenemos un televisor, no tenemos computadoras, o sea, tenemos que estar hablando uno con el otro, y, 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 y eso es un regalo que nadie tiene, nadie tiene, donde encontrás hoy una familia, que se reúna, y no estén con sus celulares, y no estén cada uno individualmente haciendo sus cositas, y estén todos hablando, o estén cantando canciones, los padres, los hijos, y los nietos, o los hijos, los hijos escuchando a los padres, diciendo las palabras de Torah, o los padres escuchando a los hijos, también diciendo otras palabras de Torah, quien, tiene, ese privilegio hoy, quien, donde hay, tres, a veces cuatro generaciones, que tienen que tener una mesa, pensar, pensar solamente en eso, solo en eso pensar, hay, 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 tantas cosas, que Baruch Hashem, yo, hay que, todos los días, hay que decirle, gracias, que me hiciste yudique, que tengo la Torah, hay que decir con mucha cabana, que nos dio la Torah, y con eso, nos hizo realmente privilegiados, hoy, es más, necesaria, la Torah, que nunca, porque hay una, tremenda, confusión de valores, en la sociedad donde estamos, y acá, es, es una, una locura, todo lo que, todo lo que pasa, todo lo que, es como, como, denunciaba los hajamim, cuando denunció, y creo que era, Irmiao Navi, dice, la peor enfermedad, es la enfermedad psicológica, que se proyecta cuando uno, eh, a lo malo, lo llama bueno, y a lo bueno, lo llama malo, ¿entendés? Eh, y bueno, eso es lo que está pasando ahora, entonces, hace falta una claridad mental, que solamente la Torah te puede dar, para poder decir, bueno, acá está, este es el rumbo. Raúl, eh, creo que, ahí no hay más preguntas, o cortamos acá, que ya pasó, digamos, la hora que tenía. Marquitos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Raúl? Aprovecho para saludarte. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, un placer cerrar, eh, agradecerle, eh, sus, sus palabras, sus enseñanzas, reflexiones, sobre todo, un comprendido de reflexiones, que, que nos sirven, eh, y bueno, más allá de agradecerle, quería mencionar, eh, uno, o usted mencionó recuerdos, a mí también me pasa, eh, de recordar, hace más de dos décadas, cuando tuvimos la, la, la fortuna de, de que estuvo como Raúl, en Aguardo Dín, creo que todos los asistentes lo saben, pero, eh, lo quería mencionar, y, en las cosas que usted fue contando, que tienen que ver con la realidad, eh, yo me iba acordando de puntos y cosas que, que trabajamos en su momento, y que, y que bueno, que, que nos condujimos de cierta manera, que tiene que ver con, con tomar el liderazgo, en comienzo de dirigente, fueron cuando, cuando yo era joven, más joven, y estoy al lado de la comunidad, y hoy, eh, un poco pensando en la mitad de la charla, eh, veo que es, eh, la, la línea, que hay en Aguardo Dín, que nos conduce hoy, el, eh, tenemos parte, tiene que ver con, ser protagonistas, o sea, lo que usted un poquito, creo, es, entonces, eh, me parece que nos estimula, a, a, a tomar la aposta, a ir adelante, a dar el ejemplo, eh, como venimos haciendo, y bueno, es una, una inspiración, así que bueno, cierro agradeciéndole, agradezco a todos los, eh, los participantes, eh, que vinieron de nuestra comunidad, de otras comunidades, y especialmente a, la comunidad de Oxígeno, de Rosario, que, que organizó con nosotros, que viene haciendo un trabajo increíble, eh, en un lugar más difícil, que lo que nos toca a nosotros, acá en la, en la capital, o en Flores, o en los barrios de la capital, así que gracias a todos, gracias Rab, es un gusto, espero que, en algún momento más adelante, volvamos a tener la, la suerte de contar con sus palabras, y muchas gracias. Gracias, gracias a vos Marco, gracias a todos, eh, un saludo a Rab en Shimol, a mi querido amigo Rab en Shimol, que esté muy bien, y que Besrat Hashem, les deseo que, muy pronto, vuelvan al Quinis, muy pronto vuelvan al Quinis. Amén. Muchísimas gracias, eh, Rabitón, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Escula Mitzvot, palabras alentadoras, y como siempre, muy coherentes, muy ubicadas, muy necesarias, en estos momentos. Bueno querido, que estén muy bien. Chao, chao. Un saludo, muchas gracias.